Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo antillano un lucero Para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latín Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema tu cabellera negra Te adoraré, baúl azul de Puerto Rico Música Quiero robar de ese cielo antillano un lucero Para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latín Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema tu cabellera negra Te adoraré, baúl azul de Puerto Rico 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 De Puerto Rico